Bueno, seguramente sea el último bloque ya de Pacto Copérnico Estamos tratando ahora ya, Sabrina está tratando de comunicarse con Bárbara Muschietti Como decíamos, la productora de IT Estuvimos el lunes en la película, en la privada La verdad que la disfrutamos muchísimo Una película que funciona muy bien como una película de aventuras Una película de terror Todo lo que es el grupo de los perdedores La verdad que es una locura Todos los actores están maravillosos Y recomendamos que la vayan a ver Como decíamos ayer, cinco y media de la tarde El cine Rocha repleto de adolescentes Deben entrar mil y pico de personas ahí adentro Bueno, estaban todos ahí festejando Festejando incluso cuando los nenes se dan un beso Viviendo, digamos, con una alegría De disfrute que solamente se da en algunas películas Esto en una película de terror a veces es difícil de lograr Y la verdad que la gente está apoyando Y se está convirtiendo en lo que esperábamos Un fenómeno No es una película, no es un estreno normal Es un fenómeno Esto pasa cuando la gente se apropia de la película La comunica, la apoya Esto es casi como si estuviera jugando Argentina Bueno, es así, es un argentino Haciendo la película de terror Que va a ser la más taquillera de todos los tiempos Para nosotros es un orgullo enorme Sobre todo para los que venimos haciendo terror Acá en Argentina y peleando hace mucho tiempo Que uno de la generación del Sábado de Superacción Del cine fantástico, del viaje a lo inesperado Llegue y tenga este nivel de relevancia La verdad que para nosotros es un orgullo enorme El otro día preguntando en la conferencia de prensa En cierto momento me emocioné de la pregunta Cuando le hacía esta pregunta a Andy Acerca de qué sentía él Que dos décadas después de que se había empezado A hablar de cine de terror acá en Argentina Un argentino haga esto La película más relevante de todos los tiempos de cine de terror Creo que ahora sí estamos comunicada con la productora Con más onda que existe en el mundo Eso sin duda Que es Bárbara Muschetti Hola Bárbara, ¿cómo estás? Acá Hernández de Radio Cantilo Te saluda Hola Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que te agradezco muchísimo Todas las gentilezas que tuvieron Tanto vos como Andy Conmigo, acá con la radio Nada, gracias Sé que estás en el medio de la fiesta familiar Sí, pero felices Felices de verdad De estar aquí Felices de poder hablar con vos Y felices con la película Y con el resultado de la película Así que Estamos pasando una muy buena semana Me imagino ¿Qué les pasa con esto que pasó? ¿No? De que hoy Sabés que hacíamos apuestas Con la gente de Ultracine Que es la que viste Tipo box office mollo La que sigue los datos Bueno Y ellos decían Bueno, me parece que de acá al lunes Va a llevar algo así como 400.000 Otros decían 350.000 Yo dije 600 Y me dijeron Eso es un exagerado Pero solamente ayer Llevaron 150.000 personas Y se convirtieron en la película Del terror Con el mejor arranque De la historia En nuestro país también Sí, no Y fue el título Número uno O sea Para el primer día Para el día de arranque Fue el título Número uno En la historia De Warner En Argentina Entre otras cosas Así que Es increíble Nosotros mismos No lo podemos creer El gran equipo De Warner Argentina Tampoco Estamos Estamos todos Realmente muy Muy felices Y muy emocionados ¿No? Porque creo que la película Está pegando Más allá Del género Que siempre fue Nuestra Nuestra intención Claro Una película De emociones Más que una película De terror Así que Nada Muy felices Mirá Yo ayer fui a las 5 y media La volví a ver Después del lunes Fui ayer con amigos Y a las 5 y media de la tarde En el cine más grande Que hay acá en La Plata Que entraron unas 1200 personas Creo que no lo había visto lleno Nunca a las 5 y media de la tarde Eso seguro Ni siquiera con Star Wars Si a las de la noche Ponele Pero 5 y media de la tarde Había una cola de adolescentes Que yo no había visto nunca Se llenó 5 y media de la tarde Y la gente Aplaudía No sé El beso de los nenes Todo Aplaudían y gritaban Como si estuvieran festejando Un gol de Maradona o de Messi Bueno Mira Lo que te puedo decir Es que nosotros Hacemos cine Por eso O sea Yo me acuerdo La sensación Que tenía Cuando éramos chiquitos Cuando íbamos al autocine Cuando íbamos al cine En la valle En el York Que era nuestro cine de barrio De felicidad Que se formó Que se formó Con el sábado de superacción El cine fantástico El viaje a lo inesperado Para nosotros Para mí Que hace 20 años Empezamos como A tratar de convencer A los productores Acá en Argentina Que podía existir Un cine de género latinoamericano Y que fue muy difícil Empujar eso Y que hoy por hoy Se vive otra realidad Dos décadas después Que un argentino Que dos argentinos Logren esto Para nosotros Es un orgullo enorme Yo la otra vez Me emocioné Cuando le estaba Haciendo la pregunta A ustedes En la conferencia de prensa Porque realmente Se me vino a la mente Esas dos décadas De un montón de gente De esta generación Como ustedes Que luchó tanto Para lograr Este nivel De reconocimiento Que ustedes tienen hoy Y la verdad Que es un orgullo Para todos Mirá Nosotros O sea Creo La cosa es así Uno hace El cine que siente ¿No? Sí Y no No se puede renunciar A eso Entonces Tardamos Ya estamos Grandecitos Pero Pero no La cosa Era poder Poder llegar Tuvimos mucha suerte La verdad Es que tuvimos Mucha suerte Porque conozco Un montón de gente Con Enorme talento Que no ha tenido La suerte Que nosotros tuvimos Pero bueno Hay que estar también Para que te toque la suerte O sea Hay que estar con el pico Y la pala Porque si no La suerte No te lleva lejos Viste Robert Evans Decía que El éxito Es cuando la preparación Se encuentra con la oportunidad Y lo que ustedes Tienen sobre todo es esto Están preparados Para que en ese momento Donde te tocó Les tocó hacer mama Les tocó hacer Esto Estaban preparados Para ese momento No es Ni más ni menos Y aparte Viste Seguimos aprendiendo Y Y Y Escuchando Y colaborando Y Y eso ayuda No hay que aislarse Aislarse No 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 te sirve Para crecer Totalmente Y que sigue ahora Bárbara Se van ya para Para Estados Unidos Allá Ya Mañana Mira Mañana nos vamos Ya para Canadá Al frío A Halifax Que vamos a Que estamos terminando De preparar El piloto De una serie Que estamos haciendo Con Joe Hill Que es el hijo De Stephen King Sí Basada en un cómic De él ¿No? Es un Era Sí Es una novela gráfica Increíble Que hizo él Que se llama Lock and Key Y Vamos a hacer solamente El piloto O sea Es como un mes y medio De trabajo Y después Nos vamos Nos volvemos Para Para California Para Para empezar A afilar El guión De De la parte De la Chapter 2 De la segunda parte De It Y bueno Esperemos Se está rodando El verano que viene El verano americano Y cuando Cuando Porque ya Sabes que la gente Está preguntando Ya están llegando Un montón de preguntas Todos quieren saber Mil cosas Que Viste Que quedaron flotando Y más después De este furor ¿Cuándo ¿Cuándo calculan Que la pueden llegar A tener listo? O sea Esto es para 2019 Obviamente Es para 2019 Sí Yo creo que va a ser Una fecha similar A esta en el 2019 Las cosas pueden cambiar Que esto es un juego De fichas Pero la idea Es esa Y me acuerdo Que cuando hablamos Hace un mes Con Juan Acá en esta misma Casa Que es Radio Cantilo Vos Yo te preguntaba ¿Va a ser la película Más vista de todos los tiempos? Ya está en los estudios Y vos Serás caute Me decías Mirá Puede pasar cualquier cosa Puede ser que te agarre Una tormenta Y demás Y en el medio Pasó todo lo que pasó En Miami En la Florida Que también bajó un poco Creo que era un 6% A partir de los cines Que se cerraron ahí ¿No? Sí Correcto Correcto Y había acabado De pasar Lo de Houston O sea Pasan Pasan esas cosas Lamentablemente Y con este Maravilloso presidente Que niega El cambio climático Se van a poner Aún peor Las cosas Pero Pero Nada La verdad es que A pesar de eso Tuvimos la fortuna De que De que la gente Respondió Muy bien Mirá Acaba de pasar Esta cosa Aterrorizante Del Terremoto De México Y bueno Son Nada Lamentablemente Son cosas En el mundo Que suceden Pero digo Yo decía Recién antes Que entré En comunicación Con vos Que hay un momento Donde una película Deja de ser una película Y se convierte En un fenómeno Y atraviesa todo Y Lo que pasó Con la película De ustedes Es que Ya es un fenómeno Ya atraviesa Es difícil También de cuantificar En Las normas De la industria Porque Hoy por hoy Ya superaron Al exorcista Como la película De calificación R más vista De todos los tiempos Y van atrás De creo que es El sexto sentido Que tiene algo así Como a nivel global 600 y pico mil 600 millones de dólares Y ustedes ya están En 400 Y les quedan Territorios Por estrenar Todavía o no Sí Bueno Mira Yo Yo Viste Me encantan Me encantan Esas cifras Pero no Yo no quiero competir Con nadie En ese sentido No Mira Yo quiero que la gente La siga disfrutando Me encuentro Todo el tiempo Con gente Que me dice La vi dos veces La vi tres veces Yo ya la vi dos Sí Pero es que Es fantástico Es fantástico Y yo Bueno Ya la vi Probablemente Unas 250 veces Y no existe Pero Cuando no la veo Por un tiempo La verdad Es que La vuelvo a ver Y me gusta O sea Soy feliz Sí Total Y Diego Vos La verdad que Diego Porque Andy Es como El nombre ahí Detrás de la pega Pero digo La productora La que tiene los huevos Para hacer una película De calificación R De terror De este tipo Yo creo que Desde Bueno El resplandor Que O no sé Cementerio de animales Que no se ve Una película Con Cierta Violencia Entre comillas Hacia los personajes De los nenes Escena fuerte Y sin embargo Pasa esto Todos se quedan Con la banda De los losers Que es imposible No amarlos Sí Mira Es Tuvimos mucha magia Y con respecto Al valor Viste Nada Tuvimos 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 parte Porque la verdad Es que En estas circunstancias Si un estudio No te apoya A hacer algo así No lo haces Sobre todo Con una obra literaria Que les Pertenece a ellos Ellos tenían los derechos No la podríamos haber hecho De esta manera Si el estudio No nos hubiera apoyado Y la primera conversación Que tuvimos Fue Hay que ir por todo Porque si no La serie de los noventas Ya está Claro La media tinta ya estaba Claro Entonces Vamos Vamos a la historia A lo que necesita Para contarse la historia Y bueno Así nos salió Y bueno Andy Andy Tiene una Una visión Extraordinaria Y mucho foco Y es cabezón Sí Está buenísimo Que sea cabezón Sí En esta industria Sí ya sé Ahí está vos Para Me gusta Me gusta el dúo Ese que hacen Incluso el otro día En la conferencia Donde vos lo retás Cuando él Habla un poco de más Y es que Está buenísimo Se entusiasma Y Sí Pero es así Visceral Está buenísimo Sí Estás vos ahí Para protegerlo Digo Esa espalda tuya No podría ser El trabajo Que hace él Si no estarías Vos ahí atrás Soportando los golpes Eso Eso lo agradezco Pero viste Que el trabajo Del productor Es hacer que el director Traje como Y comerse todas las piñas Y a veces No se sabe eso No Sí La verdad es que Me como unas cuantas Diariamente Pero Pero mira A mí me gusta Lo que hago Y aparte A mi hermano Es mi hermanito Chiquito Entonces No me lo toca a nadie Es una combinación Bastante especial Bárbara La última Y te agradezco De nuevo Esta Esta deferencia De siempre ¿Qué puede esperar La gente En la segunda parte? De la segunda parte ¡Wow! Sí Todos preguntan Si se va a poner Más oscura Que seguramente Sí Y demás Mira Puede ser Que se ponga Más oscura Pero Yo O sea Yo lo que Quiero Es Realmente Repetir la emoción Que la gente Está sintiendo Viendo esta Más o menos Oscura Yo quiero que la gente Que conecte Sí 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 Conecte De la De la misma Manera Y Y No tengo Duda De que Lo De que Lo Vamos a A lograr ¿No? Es Yo 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 Productora Tengo Muchas ganas De verla Sí Yo también Y toda la gente También Y esto En algún momento Leí algo En redes sociales Seguramente Es un juego Algo Del Eternauta Eso nunca se tuvo Nunca dio vuelta Por ahí El Eternauta No A nosotros Mira Tuvimos conversaciones Con Con K y S Que los adoramos Para Estuvimos Pensando En el Eternauta Porque aparte Es una Historia Que A nosotros Nos fascina Desde Desde chiquitos Es alucinante El El problema Con el Eternauta Es que para hacerla Bien Hay que hacerla Con mucho dinero Y Y En nuestra opinión Hay que hacerla Local En el sentido De que Tiene que ser En castellano Tiene que ser En Argentina Sí Y es difícil De levantarla Es una combinación Difícil Yo nunca Nunca la voy a descartar Porque Me parece Fantástica Me parece Increíble Y Andy Tiene una visión Muy particular De Eternauta Pero bueno Bueno ojalá Ojalá algún día Ojalá Ojalá Bueno Gracias de nuevo Lo mejor Ya le está pasando Y súper merecido Y bueno Prometo hasta Hasta la segunda parte No volver a A molestarte Pero por Por Dios Por Dios Hernán Cuando Cuando quieras Que aquí estamos Un beso grande Para Andy Y para vos Un besito Chao 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 Chao